Ahora, en fin de río, ¡ahora! ¡Ahora! ¡Ven! 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 Y ven! ¡Y ven! ¡Ven, doctor! ¡Ainá el roma! ¡Ainá el roma! ¡Ainá el roma! ¡Ainá el roma! Ahí viene la sanidad, ahí viene la sanidad. Ahí viene la sanidad, ahí viene la sanidad, ahí viene la sanidad. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Ahí para que dejan. Morillo vete por aquí, tranquilo. Vete, vete, vete. Ahí, roguela, ¿no ves? Ahí viene, ahí viene. Como decimos, no quiero pagar. Esa se empieza. Ustedes también van a recibir. Vivieron por oración también van a ver, ¿verdad? Póngale la mano aquí. A través de eso te van a recibir. Tina, pon la mano acá en esta captura, en esta preso. Ahí, vene ese. Ahí viene. Recima. Cierre los ojos. Tú, oren, oren, oren Tú le pides con la boca, tú el otro así Cadena, una cadena, mi Dios Una cadena, mi Dios Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Sigue, ay, déjame Ay, déjame, déjame, Señor Ay, déjame, déjame Ay, déjame, déjame, déjame Ay, déjame, déjame, déjame Ay, déjame, déjame, déjame Ay, 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 déjame, déjame, déjame Ay, déjame, déjame Ay, déjame, déjame, déjame Ay, déjame, déjame Ay, déjame, 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 déjame ¡Ay, deshámate! ¡Déngate! ¡Déngate! ¡Fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Fuego! 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 ¡Fuego mi hija, decíbelo, decíbelo. Mi hija, decíbelo, decíbelo, decíbelo. ¿Usted qué está sentado? ¿Usted qué está fuera de esta área? Véngase un poquito más para acá. Entienda sus manos. ¿No sabes tú una cosa? ¿No sabes qué? Estos jóvenes están dispuestos a adorar a Dios. Están dispuestos a estar llenos de la gloria de Dios. Vamos a orar. Cuando yo diga, suba la alabanza, usted va a comenzar a ver a Dios fuerte. Sube la alabanza, sube la alabanza. Sube la alabanza, sube la alabanza. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube la alabanza, recibe, venita, recibe, recibe. Recibe, Espíritu Santo, ahora recibe, recibe. Recibe la alabanza, recibe, ahí sube, ahí sube. Cuando tú comienzas a subir la alabanza, vas a sentir una corriente de agua. ¡Sube, sube, 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 sube! Sube, 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 sube la santura. Sube, 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 su Sama, suéltate, Sama, suéltate, deja que la gente resuelve el pelo, olvídate, presa la canada más allá, recibe, 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 recuérdate, Dios, porque no le pido a Dios, porque no suelvile a Dios, recibe, recibe, recuérdate. Decime, 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 ai, decime la gloria, ai, decime, sopra s'oc slope, uOK, RUCA CA KA MARAXCO, INA CA și a MARRO But, INA CA MARIO upa, INA CA MARAXCO, INA CA MARAXCO, INA CA MARAXCO, INAjos FONTAR ARABASCO, INA CA MARAXCO, INA CASO, INA CANDAR ARABASCO, INA CA MARAXCO, OXOTA MARAXCO, y rapazones de gente, mira hijo, Dios nos ha olvidado de ti, 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 Dios te dice Dios te va a recompensar el público, 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 Dios te va a ¡Presores públicos! ¡Diga, vente a donde quiera que te vale! ¡Y proclama a Cristo! ¡Proclama a Cristo! Cuando la cruz me ha sobrado Siente sin la palabra Mi corazón me ha admirado Aunque muchos no te han mirado Pero desde la cruz Dios te miró Mira pastores, cuando Cristo estaba en la cruz Dios te miró Dios te miró Dios te miró vaso Desde la cruz Dios te miró hijo Desde la cruz Dios te miró bonita Desde la cruz ventura Dios te miró Y dijo por ello yo voy a morir Yo voy a morir por ti Mirador Siente sin la palabra Mi corazón me ha admirado Siente sin mi señor Desde la cruz me ha admirado Siente sin la palabra Corazón me ha admirado Aleluya 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 Oh Espíritu Santo En esta hora Yo entrego señor Yo señor solamente fui un instrumento En esta hora yo te entrego Todo lo que hay que hemos hecho en este lugar Para la gloria y la honra de Dios Que la gloria y el orgullo es que ha levantado Que la soberbia es que ha levantado Que solamente la gloria y la honra La tiene Cristo de la gloria En esta hora te entrego Todo lo que hemos hecho aquí Para gloria a la oración de tu nombre Porque solamente tu nombre será exaltado Porque el nombre de nadie aquí será exaltado Si solamente es Jesús de Nazaret Que en esta hora te doy la gloria Te doy la honra Te doy la honra Te doy la honra Te doy la honra Porque solamente es Jesucristo El Hijo de Dios El divino y digno De ser alabado Es la gloria La oración Dios le bendiga Dios le guarde Por aquí nuestros pastores Le doy gracias Al Señor por este privilegio Cuando le damos un aplauso al Señor Le damos gracias al Señor A nuestros pastores A mi pastor Garay La congregación de la iglesia A mi esposo Gloria al Señor A todos los que se vinieron Acá al cargo este día Hoy Para compartir la grandeza de Dios Para venir a adorar Al que solamente Se la merece En esta hora Yo doy gracias al Señor Por este privilegio Gracias a los pastores Por la confianza Que depositó En nuestro ministerio Para nosotros Traer palabra de Dios En este lugar Ya que es algo sagrado Algo santo Y que la gloria Quedarás Y allí quemarás Madera Y encontrarás a Cristo En el nombre de Jesús Les saludo a tu hermana Lidia Hasta aquí mi parte Y los pastores O la pastora Hermanita Gloria al Señor Gloria a Dios La siguiente parte Yo les bendiga Amén ¡Gracias! ¡Gracias!